Estoy en comunicación telefónica con su excelencia Monseñor Sergio Gualverti, obispo de la localidad de Santa Cruz en Bolivia. Monseñor, ¿qué nos puede decir de su homilía diciendo que hay buitres que se aprovechan de la pandemia? Sí, muy buenas tardes a usted y a todos los que nos escuchan en este programa. Bueno, el tema es que en estos días en Bolivia se han dado hechos coincidentes en distintos lugares del país donde se está buscando vulnerar gravemente la cuarentena, donde se han enfrentado incluso a personas que trabajan en hospitales donde se atienden exclusivamente enfermos de COVID, entonces a médicos, a enfermeras. Es decir, estos hechos no son espontáneos. Estos hechos denotan que detrás hay alguien que está moviendo y que quiere aprovechar prácticamente esta situación para crear la confusión y entonces acelerar también el proceso de las elecciones. ¿Quiénes son estos denominados buitres para usted? ¿Cómo? ¿A quién usted lo cataloga como buitres? Yo me refería justamente a partido, concretamente un partido que también en estos días ha promovido dentro del Parlamento, visto que tiene la mayoría, han promovido que las elecciones se realicen de aquí a 90 días, digamos, poniendo como fecha cuando aquí en Santa Cruz estamos todavía, cada día están aumentando el número de contagiados. Monseñor, ¿no le parece poco cristiano llamar buitres a los seguidores del MAS? Bueno, yo no he dicho que seguidores, yo digo, llamo buitres a las personas que se aprovechan de la salud de los enfermos y que se aprovechan de eso. Sí, para usted esto no es ser buitre, usted verá lo que piensa. Yo estoy convencido que eso es así. Pero también es un derecho constitucional votar, ya se suspendieron las elecciones. Disculpe, mira, yo creo que es. También eso de las elecciones se aprovecha este tiempo porque saben que en este momento y creando este caos, porque las dos cosas andan relacionadas, creando el caos se aprovechan ellos. ¿Usted qué nombre le da? Se puede decir que también el gobierno de Añez aprovecha de la pandemia para perpetuarse en el cargo, supuestamente era un gobierno de transición que tenía la misión de llamar elecciones. No es cuestión, aquí no es cuestión, usted creo que no está, aquí se nota que usted está más de ese lado, del lado, del otro lado, bueno, yo no estoy ni de uno ni del otro. Pero yo creo que en este momento este gobierno lo único que tiene que hacer y todo ciudadano, porque eso yo dije, toda mujer y todo varón, lo que tienen que hacer es que todos trabajemos para preservar la vida y la salud de las personas. En esto coincido con usted, Excelencia, hay que preservar la vida, pero no necesariamente hay que vulnerar la democracia de las instituciones. No, 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 se ha vulnerado ni la democracia ni la Constitución. Ah, pero al no llamar a elecciones. Sí, pero no es el momento. Ahora, y me diga usted si siete, ocho o diez lugares, en el alto al menos en tres lugares, en Iapacaní, en tantas otras partes que sea coincidencia, que se levanta todo esto para crear el caos. Esto no surge por si acaso. Esto está ahí detrás, una mano negra que te mueve. Ahora, si a usted esto no le parece... Yo le estoy consultando a usted, Monseñor. ...nosotros que vivimos aquí, nosotros que vivimos, yo por lo menos que vivimos aquí y lo siento en primera persona, lo considero así. Ahora, si usted está a toda la libertad, no puedo yo obligarle a usted a pensar en eso, ¿no? Pero las condiciones que yo veo, y sobre todo la situación de Santa Cruz, creo que me hace pensar eso. Y además, sabiendo que ellos tienen la mayoría en el Parlamento, por lo tanto no puedo... Igual la situación de Santa Cruz, usted sabe que administran los demócratas hace años con el gobernador Rubén Costa y con el alcalde Fernández, ahora interinamente el arquitecta Sosa. Otro tema interesante, Excelencia, ustedes conocen mucho de espiritualidad, y lamentablemente hubo varios suicidios, dos de ellos de niñas menores de edad, por falta de asistencia y de alimentos. ¿Qué lleva a un ser humano a tomar esta drástica situación de suicidarse, de quitarse la vida que da el Creador? Bueno, yo creo que en ese momento la desesperación, y a lo mejor también uno ya no pierde lamentablemente el control de sí mismo, y puede llegar, y sobre todo si es un menor de edad, como en ese caso terrible, digamos, pero por otro lado nos cuestiona como sociedad y como iglesia también. Estamos buscando, digamos, creo, tanto la sociedad, a lo menos aquí en Santa Cruz, pero también como iglesia, con las cáritas parroquiales y también otras iniciativas de grupos y de privados de llegar a todas partes. A veces no se conoce, a veces no se sabe, y de ahí que pasan esos dramas terribles. Entonces, creo que como cristianos no podemos estar indiferentes y el corazón delante de eso sangra, porque yo creo que, como decía antes, lo primero es la salud y la vida, y más aún de una persona menor que está iniciando su vida. Así es. Esto es terrible, ¿no? Y creo que este es el llamado. Hay mucha generosidad, se lo puedo decir. Yo veo, al menos aquí en Santa Cruz, personas que, digamos así, individualmente también se esfuerzan y todo. Esto viene, pero también un punto, una restricción es el hecho que uno no puede moverse como quiere, ¿no? Porque hay la cuarentena. Eso también dificulta a veces poder llegar donde uno quisiera llegar. Como conferencias PICOSPAL, ¿le plantearían al régimen de ANIES que se ocupe de asistir a la gente que lamentablemente está pasando hambre en su país, producto de la cuarentena que no puede salir a laburar? Hácelo, y hácelo, digamos. Bueno, ellos mismos han tomado medidas, ¿no? Han puesto tres bonos de distintas clases y mañana inicia el bono universal para los que no han recibido ningún bono, el bono familia, y así ha habido la posibilidad. O sea, creo que hay sensibilidad también a nivel nacional, a nivel local, la gobernación, la alcaldía, están colaborando, repartiendo alimentos, pero aún así es difícil llegar a todos, y repito, también como iglesia. Así que todos se lo están buscando, pero hay muchas limitaciones, ¿no? La última consulta, Monseñor, ¿qué mensaje esperanzador le puede dar usted como jerárquico de la Iglesia al pueblo boliviano en estos momentos de sufrimiento, donde la vida está peligrando producto de esta pandemia? Bueno, como servidor de la Iglesia, decirle de verdad que tengamos la esperanza, no perdamos la esperanza, que es el mensaje de la resurrección, que la muerte no tiene la última palabra, que es la vida la que va a triunfar, pero sí nosotros también tomar muy en serio esta situación, porque lamentablemente todavía hay grupos de personas que parece que no se dan cuenta o no conocen la gravedad del problema y que no están cumpliendo con las medidas de restricción que se han dado de la cuarentena. O sea, en definitiva hay que potenciar dos de las tres virtudes teologales, la fe y la esperanza. Así es, y la caridad. Así es. Es decir, la solidaridad que tenemos que ver entre todos nosotros, tendremos que apoyarnos, ayudarnos, porque yo creo que la fe y la esperanza sin la caridad, como dice la carta de Santiago, ya no, no, ahí tiene que concretarse, ¿no? Y esto independientemente, o mejor si fuera posible, colaborando con las autoridades en cada lugar, en cada pueblo. Muchísimas gracias, excelencia, muy amable. De nada, hasta luego, hasta luego.